7.48, esta historia realmente a uno le toca el corazón, para quienes adoramos a los animales. Hablamos de Mía, es una perrita habitante de calle aquí en Bogotá, en la zona céntrica. Todos los días hace un ritual extraordinario. Esta es la historia y crónica de Héctor Sarasti. Allá está la perrita, la perrita que siempre espera el pan. ¿Cómo se llama? Mía, que siempre pasa la ruta del Santa Fe y la perrita siempre espera ahí en el semáforo. Ella ya siente cuando la ruta va y ahí viene, mira. Esta es la perrita habitante de calle que siempre está esperando el pan. No pasa nada. Venga, yo se lo doy, yo se lo doy. Venga, Mía, el pan. La historia de Mía, que todos los días se ubica acá, en esta esquina de la 19 con 17, para poder recibir un pan que le brindan los habitantes de calle. Amanece en la fría Bogotá y ella, la perra Mía, se le vuela a su propietario para llegar a cumplir una cita diaria, tal y como la ha hecho los últimos siete años, a las seis de la mañana. ¿Para qué? Para esperar el autobús que traslada a unos habitantes de calle que le dan pan. ¿Qué le dice la gente de acá de la zona? Todo el mundo la quiere. ¿Qué edad tiene en este momento? Diez años. Mía es especial porque es única. Este semáforo ubicado en la calle 19 con carrera 17, pleno centro de Bogotá, tiene una curiosa historia que tiene que ver con esta perrita que está pintada en la pared. ¿Quieren saber cuál es? Sin carreta los va a sorprender. ¿Por qué se hizo famoso Mía? Unos chicos que pasan en un bus hace ya años, ella está muy pendiente de cruzar a las seis, seis y media de la mañana. Eso sí, no falla y mira y mira y mira hasta que pasa el bus que es. Pero ahorita en Mazavea le dan un pan y esperan que el cambio de mejoro rápido y se come rápido para que le den el otro. Esto es mía porque no es la perrita más querida porque es de mi hija. Yo la tengo por eso tan querida, por eso la hice el mural, por eso la hacemos así y por eso la queremos. Muéstrenos a nosotros o a los televidentes sin carreta el mural que usted inmortalizó a ese animalito. Vamos allá, venga. ¿Por qué hizo este mural? Por cariño, por amor, pues no es tan querida porque es de mi hija, la quiero mucho. Entonces pues todo el mundo le da amor acá, todo el barrio. Un comportamiento casi humano que mantiene a Mía, esta adulta mayor animal de 10 años reales, 60 años perrunos, en boca de todos los vecinos. Para usted, ¿quién es Mía? La reina del barrio. ¿Por qué la reina del barrio? No sé, todo el mundo la quiere. Es un animal muy inteligente. Todo el mundo quiere compartir con ella. Dicen que ella actúa prácticamente como un humano, ¿le parece? Porque ella es muy noble. Así, esta perrita quedará inmortalizada en los corazones de todos los habitantes de un barrio. Esto que pensara cuando Mía deje de ser esa compañía. Lo voy a sentir muy triste porque así es reemplazable.